Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al foro Simenuca con Mosca. Hoy les voy a comentar una de las modificaciones que pueden hacer, que es bastante barata y rápida, que son cambiar los mandos del sistema de control de aire acondicionado o temperatura en el vehículo, cambiar los plásticos por de aluminio. Los venden en eBay, son relativamente baratos, vienen con un tubito de PVC para que cuando uno los coloque no se suelten. Junto con ello, también lo que hice fue, las mismas personas que fabrican estas perillas, también fabrican una cubierta de aluminio para los relojes y lo que yo hice fue, para mantener la línea del FJ, fue también comprarlo para que no se vea tan negro y tan plástico y la ventaja es que el color aluminio mate hace juego con el resto de los detalles del FJ. Espero que este review les haya sido de utilidad, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad.